¿Estamos? Hola, ¿qué tal? Estamos acá, vamos a hacer el cajón de la do, vals, marinera, completo. De punta a punta, todo el mundo. Dale, que se me cago la batería. Y dice, un, dos, tres, y... Corte uno. Tres, va. Pase dos. Corte dos. Tres, va. No hacía uno de vosotros. Corte que va al vals. Tres, va. Bien, bueno, bien, gachita Gachi, gachita Corte palmas Para ir a la marinera Un, dos, tres, un, dos, tres, un Palmas, palmas, palmas Si viene a marinera Corte y baila las palmas de vuelta y entra el redo Palmas y redo Sigue el redo Ahora quedan las congas y el bachón Solo de cajones Un, dos, tres, un, dos, tres Y las palmas de cajones Y se viene el final Tunghi, tunghi, tunghi Tunghi, tunghi, tunghi Tunghi, tunghi Sigue el final Un, dos, tres, un, dos, tres Tunghi, tunghi, tunghi Tunghi, 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 tunghi Tunghi, tunghi, tunghi Tunghi, tunghi, tunghi